Gracias a nuestros panas en Blazing Books por patrocinar el vídeo. Blazing Books lleva ya más de 3 años patrocinando al canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, obtener exóticos o encajar con el horario de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los mejores totalmente seguros y también hay packs de descuento. Cuentan con más de 30.000 reviews positivas y además contamos con un código de descuento WILDFIVE. Así que si os interesa un servicio como este, este es el que más os puedo recomendar y os dejo un link en la descripción. Bendiciones, tengo buenas noticias y algo de lore. Vine de esta esparro. Aparentemente. Esta esparro. ¿Nos confirma el hecho de que Asher Mir sigue vivo? Cosa de la que no muchos dudábamos. Desde desde que lo vimos aparecer en forma de Arpia Vex, comunicándose con nosotros también, no sé si era a través de Morse o simplemente lo intuimos debido a varias varias pistas que nos dieron en el juego. Sabemos que Asher Mir estaba por ahí en la red Vex y ahora se ha comunicado más recientemente con nosotros a través de Entre Líneas. Por cierto, hay otra referencia a la que enseguida pasaré, pero esta es una de las más relevantes, una de las más directas. Si Bunge quiere poner esta referencia aquí es que pronto harán algo con él en la historia. Entonces, aquí tenemos la carta completa de Entre Líneas, la esparro del pase de temporada. Voy a leerla, pero como os habréis fijado, hay varios puntos que se interpretan como código Morse y luego se pueden traducir y dan un mensaje. Enseguida os lo leo, pero antes la carta dice, Finn se inclinó sobre el micrófono de la anticuada radio de su padre. Después de que la legión de las sombras aterrizara en la zona, sus padres lo habían confinado en su pueblo y desde entonces utilizaba la radio analógica para charlar con su amigo, que vivía más arriba en el valle. Gustav 1, a Neoturvac. ¿Neoturvac? ¿Me recibes? Hello, Fai. Los padres son muy aburridos. Finn frunció el ceño. Normalmente su canal se escuchaba nítido, pero unas extrañas interferencias habían empezado a interrumpir sus transmisiones. El chico se preguntó si los invasores tendrían algo que ver. Eric. Eric, ¿estás ahí? Finn jugueteó con el dial en un intento de aclarar la señal. Ja. Junge. Apenas te... ¿Cómo veis? Hay aún más código Morse. Más interferencias. ¿Qué? ¿Interferencias? ¿Eric, me oyes? Chatarra inútil. Finn entonces apartó la silla de la mesa con frustración. Golpeó una de las muchas grullas de papel que colgaban del techo de su habitación. Tío, no. De nada. Intentemos... Bueno, interferencias. Hasta luego. La radio pasó a emitir unas ligeras interferencias. Eric había cortado la conexión. Finn dejó escapar un largo y quejumbroso suspiro. Porque nunca ocurría nada interesante en este pequeño, estúpido y aburrido pueblo. Se lamento. En fin, esas interferencias no son ninguna tontería. Las han traducido. Entonces, ¿sharta a los males que lo han traducido? Tenemos el post por Pi Stealing James, que fue de los primeros en fijarse, al menos lo compartió. ¿Vale? Y según su descubrimiento, esto es lo que sacaba del código Morse. Más tarde alguien pilló el mensaje también, lo limpió, lo dejó algo más limpio y aquí lo tenemos. Nos dice, sigo vivo dentro de la red. Idiota. Niños. ¿Suena Asher? Entonces, básicamente este es Asher Mir desde la red Vex, confirmándonos que sigue vivo dentro de la red y llamándonos idiotas. No es buena forma de pedir ayuda, pero se tiene que volver. Lo mismo con Sloane y Vans. A esos sí hace tiempo no los mencionan. En el caso de Sloane, creo que sí hubo alguna que otra mención y no sé si algo que ya comentamos. No mucho. No tanto como Asher. En el caso de Asher sí que es algo que pronto tiene que ocurrir algo en el juego. Probablemente una de las próximas temporadas. Así que atentos a eso. Ahora, como os decía, no es lo único. ¿Vale? También tenemos este otro... Aquí lo tenéis. Que no lo podía mostrar antes. Aquí tenéis este otro clip en el que básicamente escuchamos a Quinn, ¿vale? De la sala de héroes, mencionar a Mir. ¿Vale? O sea, solamente voy a poner este clip un segundo para que escuchéis como Quinn, la neumoniana, se pregunta sobre Mir. Y ya está. Tan solo he escuchado esto. No sé qué tal lo escucharéis, pero podéis ir vosotros mismos a la sala de héroes. Yo mismo de hecho me parece haberlo escuchado alguna que otra ocasión en la que pasaba por ahí. Está constantemente soltando frases ahí ella sola. Y sí, menciona a Asher Mir también. Estoy bastante seguro que será una de las próximas temporadas este mismo año que sepamos algo más de él, pero en plan o que vuelva, o que vayamos a rescatar algo, algo tiene que ocurrir. Así que esas son las noticias por hoy. Algo de Lore también. Y en cuanto al de la historia, pronto. ¿Vale? Porque no sé si a los que hayáis pasado la historia probablemente están confundidos como Bungie. Me parece que Bungie tampoco tenía del todo claro qué hacer con esto del... De hecho sí, ¿vale? Tengo una teoría también y es que simplemente estiraron el DLC, ¿vale? Realmente Clips iba a ser el final, pero no se siente ni como una temporada. En cualquier caso, este no es el vídeo review del DLC. Pronto pasaremos a eso porque hay muchas cosas que sí me han gustado del DLC y otras que sí hay que criticar. Así que atentos a eso. En cualquier caso, bendiciones. Buen día. Mejor semana de la tu madre que la quieres. Suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, otro se va a saberlo. Besaberlo. Adiós. Amén.